Familia, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Vamos a darle candela un día más al Kidderminster, vamos a ver cómo nos va. Hoy jugamos Liga, ya sabéis, empezamos la jornada pasada, pues como quien dice, el episodio pasado también. Y vamos a ver cómo nos va en el día de hoy, después de haber logrado un empate que para muchos igual, pues, ha sido un gran resultado. Para otros igual, no tan bueno. Para mí ha sido genial, porque ya sabéis que la racha que teníamos contra el Herfold no era demasiado buena. No sé si se puede ver por aquí en historial de enfrentamientos contra ellos por algún lado, la verdad, la verdad que lo desconozco, sinceramente. Pero bueno, ya veíamos cuando hicimos la previa al partido que no teníamos una muy buena racha frente a ellos. Por tanto, yo creo que salimos reforzados de este empate, habiendo jugado en campo el rival y habiendo jugado con un equipo que, bueno, que aún está en proceso de maduración, sacando tres goles, un empate a tres, que yo creo que estuvo fenomenal. Hoy, primer partido contra el Barnet y luego vendría el Dalwich Hamlet, recién ascendido a la categoría equipo de Ed Williams. Ojo de haber, yo creo que también hay nostalgia en ese partido. Veremos a ver cómo nos va. También tenemos un partido frente al Boston United, a ver qué nos da tiempo, ¿no? Porque realmente estamos ahí también expensas de a ver si nos traen los ojeos de los jugadores que estamos pendientes de saber para el lateral izquierdo, ¿de acuerdo? Que nos falta ese suplente, ya que más que más no más nos quedará como reserva de ambos carriles. Y poco más, iremos viendo. Sorry, que tengo un caramelito ahí en la gargantilla y pues me cuesta un poco a veces tragar un poquito, ¿eh? Bienvenidos todos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Cómo estamos en The Roy? Bienvenido, Antonio. Muy buenas, Pablo. Bienvenido, Benat. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estamos? Dice, con el equipo que hay ahora, yo me conformaría con estar entre los 10 primeros y empezar así, lo veo bien. Yo creo que está genial, Álvaro, tal cual, ¿eh? Me asumo lo que has dicho. Yo creo que el proceso va a ser difícil, va a ser complicado, vamos a tener que luchar. Pero yo creo que tenemos un equipo suficientemente bueno como para pelear en copas y tratar de mejorar el tema de la economía, como para, pues, quedar en la zona media, que es donde, pues, nos han pedido por objetivos para con esta temporada. Vamos a avanzar y a ver qué está viniendo por aquí. Tom Lapsley nos dice que, bueno, que está contento porque se ha hablado bien de él, por lo visto, ¿no? Por parte del segundo entrenador en el pospartido, ¿no? ¿Qué pasa, Jaitor? Muy buenas, bienvenido a Memphis. ¿En qué división estás? Estamos en quinta, inglesa. Chevita, muy buenas, bienvenido a Ramón. Yo creo que players, dicen por ahí. Hombre, llevamos estos años pasados entrando a players todos los años, incluidos de que realmente empezamos con la serie. O sea que podría ser, podría ser, aunque ya sabéis que es un año un poco de reconstrucción de la plantilla. Aunque se han visto caras como Dani, Charlton, Collins, que logró meter un gol en la anterior jornada, cuando, pues, no se esperaba mucho de él. O sea que, yo creo que igual nos sorprende este equipo, ¿eh? Comienza la balonama National League, que en un partido, además, fue televisado. Ya sabemos que nuestros jugadores se ponen a veces nerviosos con tanta importancia. Jay Sandison, este es uno de los laterales izquierdos que estamos ahí pendientes de traer, pero que vale, descarto porque cobra demasiado. Aquí nos traen a Evan Cleary, centrobampista con buena determinación, pero no tiene mucho sacrificio caprichoso. Ay, 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 ay. Vale, os quedamos esto. Ryan Bruce, a su casa. Isaac, pa' su casa. Ya tenemos a Ginado. Este hombre, pa' su casa. Este de aquí tiene buena valentía, equilibrado. Lateral izquierdo de 33 años. Tiene contrado hasta 2025. No tiene ningún interés en venir. No sé por qué se ha filtrado esa movida. Joe Gess, bastante decidido. Tiene un buen sacrificio por lo que se ve Lateral of defensivo Pero vamos que también yo creo que puede ser bastante ofensivo Porque juega por todo el carril Pero no tiene mucho nivel y costaría caro, ¿no? Un poco inteligente el reino del juego Lo da todo por la causa Eso me parece a mí que se traduce en lesiones, ¿no? Vamos a verlo Bueno, no, no tiene muchas lesiones este hombre La verdad es que cobra demasiado Sinceramente para el nivel que tiene Creo que me quedo con el que tenemos de momento a prueba Pero bueno, seguimos viendo, ¿no? Buena terminación, buen sacrificio, bastante decidido Lateral también de ataque Este Tom Williams Que nos dicen que es malísimo, ¿no? La incapacidad de sacrificio Decidido No cobra mucho Pero creo que no, ¿eh? Le voy a dejar aceptado ahí Pero la verdad que no me convence Este de aquí se va para un equipo El que ha anunciado la venta de bonos de temporada Logrando a 1.078 Superando la de la temporada pasada Que está genial, ¿no? McLeister informa sobre Lewis Que es el chaval este que va por ambas bandas Que tiene una pintaza brutal Tiene contras hasta el 1.025 Bueno, yo le voy a aceptar Y ya estaría Tenemos aquí informe del barrio Donde van con delantero presionante Extremo Delantero interior Laterales Carrilero Portero Ojo, tienen portero, ¿eh? Familia Se me va la pinza Vamos para allá, chavales ¿Qué pasa, pájaros? Muy buenas ¿Cómo estamos, game? Bienvenido ¿Qué he perdido? Recién empezamos, pájaro Por fin te pillan un directo en Twitch Grande, gaps Grande Tú, Mayra ¿Qué pasa? Juegos muy buenas ¿Qué pasa, Martitan? Dándole el vicio Intentando aprenderme combinaciones ¿Qué pasa, Angelito? ¿Cómo estamos? Fíjate el Zumora O Zumora ese Que estaba a prueba En el Peterborough Nos tiene que llegar informe En principio Tenemos un ojeo por ahí Entredicho Así que vamos a esperar A ver qué nos viene Revisión del partido Cohesión Y compromiso De todos modos Lo tenemos por aquí Supuestamente Jugadores Esto es lo que hay Jugadores No contratado Aquí es que se me han quitado Algunos, ¿no? Ojeado Por aquí estaba el del Peterborough Ya sabe dónde anda No, aquí no me sale Borramos No me acuerdo Cómo se llama Me lo habéis puesto por ahí A ver si lo tengo por aquí Pero creo que no, ¿eh? Vale Voy directamente al Peterborough Peterborough Aquí está Y aquí en jugadores Lo deberían de tener por aquí ¿Es este igual? Este es el que acaban de contratar Igual, no Este es dentro de la pista Igual lo tienen con el Sub-23 Con el Sub-18 No, pues se ve que no les ha molado, ¿eh? Se ve que no les ha molado Porque ha terminado O la han fichado Una de dos O la han fichado, ¿eh? Historial de fichajes Fongup Ni idea Que yo creo que no Que no les ha interesado Al final, ¿eh? Zumora se llamaba Zumora Ni idea, ¿eh, chavales? Gente Que va, ¿eh, chicos? A ver si nos llega Algún posible informe Pero no me ha llegado No sé dónde está ese hombre Y he buscado por Zumora, ¿eh? Ni idea Ya terminó la prueba ¿Y dónde está, tío? Ojeo, jugadores Zemura Zemura, no Zumora Loco Vale, pues ahí está En principio No le estamos ojeando Voy a volverle a mandar también un ojeo A ver qué tal Por aquí en principio Tenemos informe de ojeo Para todos estos Ojeado también, ¿no? Ofertado Ya pedí un informe por aquí Este ya lo hemos ojeado En principio Está en curso igualmente Y este de aquí Pedimos un informe también Bueno, pues pedimos ahí ojeos Y a ver qué nos traen, ¿no? Zemura, Zemura ¿Qué pasa? Súper muy buenos Bienvenido Me he perdido mucho Hadif Es decir, empezamos, tío Cuidado delantero Es bastante bueno Dice por ahí Hitor Zemura, Zemura Ahí está Que el día hay, familia Resumen de consuelos En el entrenamiento Vamos avanzando, chavales Que tenemos ahí el partido A la vuelta de la esquina Y a mí la verdad Que me está ganando El chaval que tenemos a prueba Sinceramente Lo demás no me parece Que sea mucho mejor De lo que es el chaval a prueba Que tiene potencial Para llegar lejos Y creo que sería Muy buena opción También porque es más barato Pero bueno Aún así seguimos ahí Pendientes De qué sucede Que dice el Javier Le titánico Bienvenido Vamos ese kidder ¿Qué pasa Benetuto? ¿Cómo estamos? Buenas caps en tu partida ¿Quiénes son los tres jugadores Con más valor? Supongo que serán Mbappé, Neymar Y alguno más Supongo a Niki No es algo que ya Tampoco me interese demasiado Que digamos Porque de aquí Ya que nosotros Llegamos a ese momento Esa gente seguramente Se haya retirado ya Y todo Vale a ver ¿Qué voy a hacer yo? Aquí está el Piers este Que es el chaval Que ya tenemos ojeado al completo Tiene una estrella Un potencial que no parece Demasiado bueno Aunque sí es cierto Es bastante profesional Una terminación bajita Un sacrificio de 12 No te voy a engañar Muy buena opción No es Muy buena opción No es Comparándolo con el Con el chaval este Que tenemos Por la banda izquierda Titular Que no sé cómo se llama La verdad Ahora mismo estoy un poco En la mierda Es este El Patterson este ¿No? Vamos a compararlo Con el nuevo El Patterson Se lo explica Bien explicado Le ganan defensa En mental En aérea En técnica En ataque En visión Igual En velocidad Y en físico Es que Tú verás Es que tú verás No me No me convence Del todo Este chaval El Pierce este No me termina Con que llamar la atención Eso vosotros Pero a mí no Magnamal No por Dios No por Dios No me termina A convencer mucho La verdad Este hombre Además es más Defensivo Dispara con potencia Sí Pero tienen tiro lejano Un 2 O sea que Las manda fuera del estadio Por lo que parece No sé cómo lo veis vosotros Pero yo creo que voy a activar La La opción Traer otro cedido Tío A coste 0 De estos que tenemos por ahí Teniendo en cuenta Que este no me termina A convencer Así que Nada Le voy a añadir a la preselección Nada Paso Fichaje Contrato Terminar prueba Y lo que voy a hacer es Creo que buscar Un Un lateral Creo que voy a hacer eso Debe ir a ver Que me traen por aquí Joder Este tío tiene buena pinta Operación física Banda derecha ¿Es diestro o zurdo? Es zurdo No Entonces no me interesa Scott Este ya lo hemos ojeado Alguna otra vez Pero cobra demasiado Igualmente le voy a aceptar Poco ambiciosos No me interesan Charlie Se puede caer en su casa Vale El tema estaba enojeado En jugadores Buscar cesión De acuerdo Y voy a buscar Visto lo visto No hay nada que me interese Sinceramente Estamos ahí pendientes De los que quedan Por terminar de ojear Pero Pero es que esta gente No me A ver Por aquí lo que hice fue Quitarlo de cesión Y tenía tres opciones El Robin este Equilibrado Son mierdas Tom Williams Que ya lo hemos visto No tiene muy buena pinta Ya estamos ojeándole igualmente Pero Ya te digo yo que no Y el Zemura este Que tiene buena capacidad De entradas y tal Igual este si Igual este puede interesar El Jordan Zemura Ojo con Jordan Que igual Bueno tiene mucha lesión Pero son todas muy ligeras De varios días Y ya está Excepto el del esguince La rodilla Que luego tuvo un golpe La rodilla por aquí Pero realmente no ha recaído Ni nada Este chaval podría tener Su que en realidad El Zemura Vea por Zemura Si Igual si Mira pues voy a ofrecerle una prueba Tiene 23 añitos Hacerle un mes de prueba Y vamos a tantearle Porque creo que es la única opción Realmente viable Entre comillas Y si no viene esa Habría que traer algo cedido ¿No? Para evitar que el Kidder Desmiente rumores Sobre una compra Por parte del consorcio Se había hablado De que en Goal.com De algunos grupos inversores Que podrían estar interesados Pero visto los últimos acontecimientos El panorama No está ahora demasiado claro Y los aficionados Estarán muy atentos Para ver cómo evoluciona La situación Zemura se viene a prueba Familia Aceptamos Y vamos a ver Qué tal es este señor A ver qué tal chavales Fuera, fuera Magnamalo titular ¿Qué pasa Gonza? Muy buenas Bienvenido Kiyoyu Llegué tarde Nada Empezamos Carlos ¿Qué pasa Miguel? Muy buenas Tráetelo a prueba Tráetelo a prueba Zemuraín Ese José de Champions Alguien le ha comprado el club Siempre hay rumores Hay veces que pasa Que te compran el club Incluso me han llegado a decir Que le han comprado el club Y le han despedido a ellos Como entrenadores Mira Ostras Tiene nivel ya Para la liga en la que estamos ¿Eh? Se le considera Un Jesús Carrilero ¿Eh? Fucking go Vamos a hablar tú y yo Amigo Vamos a hablar tú y yo Titular habitual Te relajas un poco ¿Eh? Juego importante Te relajas ¿Eh? Eso es Vamos para allá Buf Venimos allá a la que a ver Que me dice Esto se va a tomar por culo El tema de primas Dejándolo en el banquillo No encajar goles Primero por partido Primero por partido Se la voy a quitar también Por dejarnos en el banquillo En principio la voy a quitar Vale Me gustaría ver cuál fue su último contrato La verdad Pero eso es una pasta Esto que flipas A ponerle 3 Y bajo a 57 Tío Esto va a ser que no Bueno pues Ahí estaría Chavales Que no hemos venido arriba Ese chaval Se veía que era Jesús Si era igual de bueno Que el que tenemos Te ha ido gratis Y ya veis Lo que posiblemente Nos pediría ese chaval O sea Es una locura Es una locura Este chaval Lo están siguiendo Divisiones superiores Es normal que acepte ese contrato Claro es normal Le están Le está siguiendo El Peter Borut Que está en tercera división inglesa Nosotros estamos en quinta Chavales No hay opciones No hay opciones No voy a negociar Simplemente la voy a añadir A la preselección Indefinidamente Y le voy a terminar la prueba Ya está Hacemos el método Woodward Chavales Una vez más Ya sabemos que es Siempre efectivo Nunca Inefectivo Y vamos a ver qué tal Vamos a poner por aquí Carrilero Carrilero Cualquiera Solo me sale el colgado este O que el Scott Duxury este Este está Pues está libre también Este chaval está libre En informe Me dicen Que no es que sea demasiado bueno Cobra al carito No estaría tan mala opción Es bastante profesional Vamos a ver qué tal las lesiones Dos graves de cadera Y hernia deportiva Que le tuvieron tres meses Y cinco semanas Casi mes y medio Y otro tres meses Por otro lado Esguince en el tobillo Uff 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 Papá ¿Sabes? Está un poquito Un poquito puteadillo ¿Eh? Nada Sinceramente creo que Tenéis que ponerlo Sí, sí Hay que ponerlo de cesión Pero quería en primer lugar A ver si salía algo por ahí ¿No? Vale Voy a quitar esto básicamente Voy a poner esto cualquiera ¿Vale? Porque nos va a salir jugadores Que no tenemos ojeados Y por tanto No podemos buscar por rol No porque nos sepan ahí Sino porque no podemos buscar por rol Y vamos a ver por aquí Si encontramos algo ¿De acuerdo? Vamos a efectuar el método Woodward Así que nos concentramos Y vamos a ver Qué se puede sacar de aquí ¿De acuerdo? Cesión Nada Vamos a ir buscando Como digo El método Woodward Ya está bautizado familia Esto ya de FM en FM Va a seguir ese nombre Vale No quiere ensolidar nada Esta gente Tenemos jugador Para fin de temporada Saking ¡Oh! Vamos a ver amigo Amigo Vale 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 El método Woodward Siempre funciona Vale Pues ya estaría Me gusta lo que vemos por aquí Hablemos condiciones Finalizamos Aceptamos Creo que tenemos lateral ya Chavales Se ha intentado un jugador en propiedad No ha sido posible Bueno pues una cesión Y ahorramos el presupuesto De tener que pagarle Un sueldo más Como el que estamos pagándole A Medford Smith ¿No? Yo creo que al final Al cambio El equipo lo va a notar Y lo va a agradecer muchísimo ¿No? Así que vamos a ver El galés ese Del Kiddermister De seguidito ¿No? A ver que ocurre ¿No? Comienza la prueba de Semura Aferta al Kiddermit Por Richards Aceptada Consejo de selección Del Barnet El Kiddermit Es favorito De cara al partido Frente al Barnet Que van actualmente Quintos en la tabla Y que ahora veremos un poquito Como le ha ido La pretemporada Y creo que el Barnet Estaba ya la temporada Pasada en nuestra liga Si no recuerdo mal ¿No? Vale Vamos a echar un ojito Por ahí Vamos a ver Que tal el programa La pretemporada Bueno Hay ahí Hubo rivales De todo tipo En cuanto a nivel Vienen de ganar al Chester Y esta gente Si no recuerdo mal Ya estaba la temporada Pasada aquí ¿No? Si la temporada Pasada quedaron Décimo terceros La anterior a esa Décimo primeros La anterior a esa Décimo primeros También La anterior a esa Octavos O sea llevan Llevan bastantes años En la quinta división inglesa Y antes de eso Estuvieron en cuarta Es un equipo consolidado Un equipo que Tiene que tener dinero ¿No? Vamos a ver Instalaciones económicas buenas Dentramiento Perdón Economía donde está insegura Mira pues Economía no están tan bien ¿No? Pero bueno Que se ve que es un equipo Con una base bien asentada ¿No? Vale Vamos con el estilo 4-4-2 Un estilo positivo De entrada Ni fue ni fa Acá vamos charla Y por tanto avanzamos Semana entrenamiento En revisión A Daniel el elogio Sacó un 9,4 Vamos a hablar con Con este hombre Con Patterson Le decimos que lo ha hecho bien Ahí está Lo agradece Y hablamos también con Marcus A ver si se pone las pilas En el terreno de juego Que está un poquito ahí Desaparecido Vale En principio guay Por aquí el resto ha entrenado muy bien Así que no voy a decirles nada Avanzamos A ver que ocurre con ese nuevo posible fichaje cedido ¿Qué pasa? Muy buenas Bienvenidos Claro pero eso no vale a Niki Aquí en este caso Que buscamos a coste cero Y normalmente no suele ser el caso Se suele dar buenas cesiones Pero pagando Entonces no interesa mucho El método Woodward A Niki Siempre clave El método Woodward Para mí siempre va a ser el método Aron Dice por ahí Niko También es una opción Tal vez Es tan malo Como la Como el que Como los canterinis No creo No creo que hoy De momento El método Woodward Ha sido muy muy bueno La verdad que hemos dado la clave Con todos los que han venido Y yo confío en que puede ser buena opción también Además va a ser suplente realmente O sea que tampoco necesitamos Que sea una bestia Porque mejor que Patterson No lo va a ser Y como va a estar un año solo cedido Y creo que Venga como venga Va a ser suficientemente bueno realmente ¿No? Vale por aquí Realmente Creo que voy a mandar Lee Federico creo que estaba jugando Con el filial ¿No? 90 minutos Vamos a mirarlo a ver Para cerciorarnos Ahí está la movida Le vamos a empezar a mandar 90 minutos Pero que se llegue con el primer equipo De acuerdo A Middleton En principio Nada Porque va a entrar Dentro lo que cabe El que más Spencer En principio También debería estar con el sub 18 90 minutos Lo tengo marcado Magna Malo también Plantilla 90 minutos Correcto Maloni nada Boulder Nada Giddens tampoco Boulder en realidad Va a ser el portero reserva Así que a partir de ahora Sí Le voy a dar a 90 minutos También Perfecto Está marcado también Stratford La segunda opción Realmente Y Fuller Sería la tercera opción Así que Fuller Pero Fuller ya con 22 años Creo que no va a ir con el filial Tampoco Va a ser un caso como Maloni O Giddens Que no van con el filial O Landry ¿No? Pese a como digo Estar ahí ¿No? Realmente en serio Luego lo pienso Y digo Bueno En realidad Sí podría Puedo mandarlos Seleccionándolos a todos Para que tengan al menos Un mínimo De participación Plantilla Disponible Los puedo mandar No me deja mandarles 45 minutos A ver Espérate Vamos a probar con Giddens Plantilla Disponible No El portero va a ser que no Plantilla Disponible Vale Voy a mandar a esta gente Al menos 45 minutos Porque realmente Si juega en algún partido Va a ser 45 minutos Entonces creo que Va a estar bien Y si acaso Si hay lesiones Pues se lo quito rápido Me acuerdo y se lo quito Va a ser Maloni Este Va a ser Fuller Plantilla Disponible 45 minutos Tiene 90 Claro es que esta es la tercera opción Pero yo creo que 45 minutos Está bien Y Landry Plantilla Disponible 45 minutos Vale Y el resto ya estaría Dinanga realmente Le voy a utilizar muy poquito Pero Dinanga En cuanto pueda Le mando a tomar por culo La verdad Creo que vamos a buscar Otro Otro extremo Ahora vamos a hacer El método Woodward También para un extremo Como interior Creo Por la banda izquierda Tío O sea Extremo Extremo diestro Creo Y a Dinanga Le voy a mandar por saco Tío Creo que lo voy a mandar A tomar por culo Jugar esta decisión En extranjera Así que de acuerdo No se puede cancelar Fuera del fichaje De periodo Joder Hasta invierno Nada Ay Dinanga La has liado Tío Bueno Le voy a mandar Igualmente con el Sub 18 45 minutos Va Y lo dejamos ahí marcado Y ya quedaría todo perfecto Todo ok Y en principio la plantilla Ha estado correcta Así que sin más dilación Creo que le vamos a dar candela Ya Y estoy pensando en poner aquí Un centro de ampista De apoyo Tío Sí Sí Creo que sí Tío Creo que va a estar Un centro de ampista De apoyo El recuperador No le veo yo mucho sentido En quinta división inglesa Sinceramente Así que voy a cambiar Por aquí Desarrollo Centro Gampista De apoyo A este También le cambiamos Por Lapsley Era pivote Centro de ampista De apoyo Wix Stratford Desarrollo Centro de ampista De apoyo Y en principio Fuller ya estaría Creo que ya está ¿No? Creo que en principio Lo tenemos ¿No? Creo que sí Pues sin más dilación Vamos a por ello Chavales Quito por ahí La música La música de en medio Activo los cánticos Y señores Nos vamos a la guerra Primer partido del día Jugamos en casa Jugamos en AdBruz Jugamos Partido de Panorama National League Jugamos contra el Barnet Vamos a darle candelas Y vamos a ver Cómo nos va Con esa grada Que ya debería estar cantando Ellos van con una 4-2-1-3 MC abierta positiva No he visto mucho De ellos realmente No sé muy bien Cómo nos jugarán Pero bueno Nosotros vamos a ver En ese estilo Un carácter más positivo Preparados Somos favoritos En este encuentro De cara a la victoria Vamos a decirles Que me demuestren De que son capaces Que confío plenamente En ellos Acabo charla Vamos al partido Sin más dilación Vamos a intentar Buscar la victoria Arranca el encuentro Empezamos con ganas En cuanto a condición física Está la cosa muy bien Venimos descansados A Brank La meta la voy El remate Sams la saca El cuero que es Del Kidderminster Ahí es Daniel Que se la ha quitado De medio el rifle Que va a pelearla Y es Korki El que recupera Y toca atrás Para su portero Muguerua Venga chicos Va con fuerza Hay que intentar Meter el gol rápido Por eso me he puesto positivo Que luego vienen Los problemitas A Sani que la controlaba Ahí está Stuart Sheva Nuestro posible futuro capitán Que ya ha jugado Para la Habana Marcus Y este con Wicks En ese nuevo rol De centrodampista Más de apoyo Yo creo que va a ser Más importante Porque creo que En el centro del campo Teniendo en cuenta Que ellos suelen jugar Mucho al contragolpe Con balones muy directos Rara vez va a hacer falta Realmente un recuperador Que esté más atrasado Como tal Yo creo que Tampoco me hace falta Que sea un todoterreno Porque realmente No tienen capacidades Como para rematar Tanto esta gente Son muy malillos Así que creo que Uno de apoyo Que suba un poquito más De lo que va a hacer Un recuperador Creo que va a ser La clave Además que tenemos A Sángster Que en realidad Va a venir a bajar siempre A recibir y sacar El balón desde atrás Ahí está Wicks Con Cameron El internacional Jugando para el 7 Dani Que toca de nuevo Hacia Cameron Este la gestiona Muy bien a la derecha Para Stuart Que la prolonga Buscando la bala Y el gol anulado En forma de juego Tío Ya estamos Ya estamos con los robitos Ya estamos con los robitos Cuál es el objetivo La permanencia Jandro Mitad de tabla Realmente nos están pidiendo Bueno ahí lo habéis repetido Ya están robando Están robando Chavales Sin más Robando ahí Venga Venga a robar Vamos a robar Patterson amarilla Voy a decirle por aquí Que se relaja un poquito Que se baja un tonito Mira Patterson Bájate un tonito Titán Y voy a Voy a decirle Le echen más ganas Ya Se me frustran Sigue Patterson Ahí rayado Ahora Stuart Se lleva tarjeta amarilla También Y mira que no estoy Poniéndole realmente Un carácter Agresiva Sí, sí Estamos agresivos Igual me callo un poco En verdad que estamos agresivos Bueno en principio Vamos ahí a parirles un poquito más Ahí se me centran Se han presionado No están asumiendo bien Por así decirlo Esos gritos También se lleva amarilla este hombre Estamos ahí fuertes con las amarillas Y tenemos jugada a favor Saque de banda Harry Que la prolonga buscando a Dani Que remata al palo Madre chaval De nuevo balón a la madera No tenemos suerte Entre los fueros de juego Y los palos No hay quien meta un gol aquí Chavales Es cuero para el Kidderminster La tiene el guante Ahí va Harry La mete con Rosca Busca la bala El remate Balón a Sheddon Y gol, 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 gol Gol de Jack Sheddon Gol del central Gol del conjunto del Kidderminster Gol de los locales Gol del equipo Que hoy tiene que ganar Let's go Vamos ahí Bien, Marcos, bien Está viendo ha metido gol Pero ha dado asistencia Buena jugada De nuevo balón parado Que es, yo creo que, nuestro fuerte, ¿no? Donde yo creo que más goles haremos Durante la temporada Voy a elogiarles Ahí se motivan un poquito Esto sí que lo han Encajado bien, ese grito Avanzamos En principio todo guay Todo correcto Me gusta lo que estoy viendo Sin más voy a decirles Que, bueno, que no se relajen, ¿eh? No hay que pensar que todo esté hecho Así que comenzamos la segunda parte Y vamos a ver si todo sigue así De momento, en muchas ocasiones La posesión la dominamos Como se podía llegar a esperar Creo que el cambio ha sido positivo, ¿eh? Week 6,6 Está sacando mejores notas Y voy a hacer cambio, chicos Voy a parar por aquí Vamos a cambiar a Dani Que está reventado Metemos ahí a Neil Wynn Sí, vamos a meterle A ver qué tal lo hace Por ahí no es que sea su fuerte De hecho, creo que si los cambio Nah, están hasta peor Vale, pues lo dejamos así Patterson no va a salir Porque no tenemos sustituto Stuart de momento Va a aguantar ahí Como un titanazo Y creo que voy a quitar al rifle Que no lo estoy viendo en absoluto Voy a cambiarle por Marcus Y voy a meter a Jaden White Como segundo hombre Y vamos a controlar un poquito más esto Dejo a Jaden White Como organizador Y así pues controlamos un poquito más La posesión del partido Y creo que es lo que estamos dominando Así que Realmente las indicaciones De táctica van igual Simplemente bajamos De posicionamiento A Jaden White Balón colgado Reynolds la rechaza Y escuelo de Hasani Que se quita de en medio Ahí está de nuevo Cameron Sangster con ella Balón atrás Buscando A su portero Al momento Aguantando la posesión Esperemos que no haya liadas En esta jugada Ahí está La jugada que acaba Voy a pedirles un poquito más Presionado por ahí Ginado El resto se centra Voy a hacer ya el último cambio Del partido Chavales Creo que va a salir Tengo a Siedler un poquito cansado Voy a meter a Forsyth ¿Vale? Para darle un poquito más De ritmo competitivo Creo que va a ser importante Ya que no ha sido titular Y yo creo que es un pedazo de jugador Y que cuando entra se nota ¿No? Así que bueno Seguimos chicos Patterson Tocando para Jaden White Este filtra buscando a la Marcus Hoy Ahora delantero Presionante de ataque Pisaria del rival Busca el centro La pone para Sheva Sheva que la pone en corto Hacia Wicks al tiro El balón rechazado A la pilla de nuevo Sheva que busca el disparo ¡Y golazo! Ahí está el segundo Del Kider Minster Gol de Stuart Sheva Tuniclip Gol del Kider Minster Vamos ahí Madre mía este Sheva Ojo este Sheva Que le quería al Bristol Rovers Y que tiene pinta De que este año Va a ser el Ed Williams De la temporada Ahí te lo digo Ahí te lo digo Que va chavales Venieron todos Jays entrando Muchas como siempre Por el apoyo Bueno gente Vuelvo en un rato Venga que vaya bien Mark Sheva es Dios Dicen por ahí Yo lo veo Lo veo fuerte Lo veo fuerte No te voy a engañar Ahí está Harry Balón colgado La busca ¡Way! Gol, 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 gol De nuevo aparece otra vez El guante Que ya ha aparecido En dos ocasiones Realmente ha habido Dos jugadas Abadón parado Abadón agarrado en gol La inició en las dos Y en este caso Es el que finalmente Da la asistencia Alguno de Jaiden White Que pone el segundo De la temporada Para él El tercero en el partido Del Kidderminster Vamos ahí chavales Vale, vale Voy a elogiarles Están jugando muy, muy bien Hemos hecho ya los tres cambios No voy a tocar nada Simplemente seguimos Estamos dominando Que flipas al rival A María Tom Sams No le voy a decir nada tampoco Voy a decirle que suavice Realmente tampoco pierdo nada Por decirle Así que vamos a decirle Para que suavice un poquito Entradas Voy a pedirles un poquito De calma En la recta final Igual se lo toman muy bien Bueno, sí Se han calmado Se han calmado Viene bien Así no hacen tarjetas rojas Termina el partido Victoria al Kidderminster Primera victoria De la nueva temporada El Kidderminster En quinta división Eso es Ahí está Nos ponemos cuartos De momento Con dos puntos de distancia Respecto al primero Que es el Ressham Segundo también Con mismos puntos El York Y el Boston Que va tercero Respectivamente Pues ahí está Voy a decirles Que estoy muy contento Y sin más dilación Acabamos Y para casita Sí, sí Familia Si se resuelven los partidos Me han dicho que la táctica Balón parado Creo que es la clave Me han comentado En la mayor acierto En los momentos claves Produció la victoria Forsyth debuta Con el Kidderminster Y Stuart Sheva En buena forma La fácil victoria Del Kidderminster Voy a alojearle Tiene buena pinta Decidido Pero no tiene mucho sacrificio Aunque tiene una capacidad De colocación defensiva Muy buena Este chaval Es muy bueno Pero no quieren venderle Aunque le acaba el contrato La temporada que viene Vale Este chaval Le voy a añadir La preselección Indefinidamente Y le voy a aceptar Granmos Este chaval Es delantero Tiene buen regate También puede ir por la banda Es zurdo No me interesa Tomlick Nada Morgan Este tío Oye es Jesús Ya lo hemos visto En varias ocasiones Me parece que es muy bueno Lo voy a añadir también Le acaba el contrato La temporada que viene Este chaval Es muy bestia Juega en ambos lados Carrilero Y mira estas capacidades Papá Y le acaba el contrato Ese chaval Hay que traerle gratis La temporada que viene Este puede ser Nuestro próximo Met for Smith Te lo digo Te lo digo No te estoy mintiendo Este nada Venga y avanzamos Chavales ¿Está para ceder Ese último? ¿Qué me dices? Pero claro Habrá que pagar pasta Yo me paso de pagar A menos que le hiciéramos Una oferta De estas de contrato Que nos gustan tanto A nosotros ¿No? ¿Dónde estaba tío? El equipo Era un equipo A ver Voy a ponerlo por aquí Voy a borrar esto ¿Esto es preselección O qué es esto? Preselección Aquí Borramos Y en principio Es este Richard Morgan Está transferible Por 10 Hostia Voy a pedir un ojeo Voy a tantearlo Voy a tantearlo Eso importa poco El que sea resuelto Es bueno Tampoco te da Mucha información Te dice que puede tener Una personalidad Buena en general Junto a la determinación Que ya te lo está comentando Que no es mala O sea que en general Resuelto es positivo Es mejor que equilibrado No es tan bueno Como bastante profesional O ciudadano modelo Pero resuelto no está mal Y el que sea ambidiestro Que pudiera acabar Jugando en los dos lados Sigue cierto En capacidad defensiva Está muy justo Pero aquí está muy bien No sé Después de echarle una pruebecilla A ver qué tal ¿No? Claro Tiene muy poco en centro A ver Si tuviera 7 Estaría bien Estaría lo justo Habría que potenciarle Yo creo que sobre todo Posicionamiento defensivo Que está muy verde Se le ve más ofensivo Que otra cosa ¿No? Igual la han reconvertido ¿No? ¿Qué tal por ciertas lesiones? Uff Rodilla, rodilla, rodilla Rodilla Nada, nada Chavales Lo siento Pero no Le iba a mantener el ojeo Pero uff Tendría que ser Jesús Para tenerlo en cuenta Pero tiene pinta De que igual ya sabemos Por qué lo están vendiendo ¿Eh chavales? Normalmente los transferibles Te los puedes ceder también Con prima opcional Sí Suele ser lo habitual ¿No? No, no lo he probado Fabián Creo que pagaste más Por McNamalo Sí, yo creo que también Nico Creo que nos dimos cuenta Hace tiempo ya Richard se va a venir cedido Creo que le voy a aceptar Familia Creo que va a ser un buen candidato A ser suplente en el equipo Ya tenemos realmente al titular O sea que no tenemos que tampoco Buscar a un jugador de calidad Suprema Bueno Y es Dios Pues ya está Es Jesús Bueno pues ya estaría Ya estaría Método Woodward Chavales Jugador estrella Que aún podría mejorar Pues ahora a ver Que ponemos de titular Ahora a ver Que ponemos de titular Julio Me cago en la leche Chaval Probablemente cueste caro Estaréis poniendo Por un precio entre 200 y 425 mil Madre de Dios Una locura Buena resistencia Interesante venir al equipo Potencial para ser El lateral izquierdo Del futuro La tercera división inglesa El método no falla Chavales Y habéis visto que lo hago En directo con vosotros O sea que no me pongo yo A prepararme una mierda ¿Sabes? Pues ahí está Galés desde chiquitito Recala en el Kiberminister Y es Jesús Es Jesús Voy a compararlo Con Con el tío este ¿Dónde está? Con Patterson Vale a ver Ganan defensa Pierden mental Pierden aéreo ¿Cuánto mide este hombre? Los vamos a ver por aquí Por algún lado Atributos Informe Posiciones Por aquí no sale ¿No? Sale por Ah sale arriba igual ¿No? No ahí no sale lo que mide ¿No? ¿Dónde puedo ver lo que mide este hombre? 1.73 Claro es que mide 1.92 este ¿No? Técnica le gana En ataques tan iguales En visión le gana En velocidad iguales Y en físico iguales Tiene 7 pro 6 contras 11 pro 6 contras Y bueno Este parece que Es que tiene la misma edad Tío Son del mismo año Galés y Irlanda del Norte Guau Que locura ¿No? Que locura ¿No? Pero este vale mucho más ¿Eh? Valorado en 10.000 Y este vale 39.500 El método Woodward Nunca falla Chavales Nunca falla Ahora quien ponemos de titular Madre mía Ha acabado de ojear por aquí a Sabin Por 322 añitos Que bueno Podríamos ojearlo un poquito más Informe del Hamlet Donde pues Aquí está Ed Williams Le ponen de media punta señores Ahí estaría el tío Ed Williams Titanaso Saque esquina bueno Formaciones utilizadas La 4-7 abierta Formaciones enfrentadas Van mal contra la 4-9-4-1 Bueno veremos a ver que tal ¿No? Yo ya os digo Me he quedado de quedar flipando El David Andrews este Puede también ir por el lado izquierdo En principio Y el Richards Puede ir por el lado izquierdo solo ¿No? Por aquí es torpe Por el lado derecho En centro tiene 6 Y Andrews tiene en centro 4 A este le vamos a dar En desarrollo Que mejore su capacidad de centrando ¿Vale? Porque tenemos un carrelero ahí Que lo que tiene que hacer es centrar balones ¿De acuerdo? La técnica la tiene muy bien ¿Eh? Vale y por aquí vamos a ponerle Como defensa por el lado izquierdo Carrilero De apoyo ¿De acuerdo? Creo que está bien colocado Sí Carrilero Sí apoyo Aunque lo tenemos automático nosotros ¿No? Iremos viendo Iremos viendo Pero la verdad que yo creo que está un poquito más hecho El que el Patterson este Pero vamos Que los dos tienen un nivel que flipas ¿Eh? Cabeza, rodilla y muslos y cadera Dice por ahí Franco Un saludo David Muy buenas ¿Qué quieres que cambie el agua en vino? Tanto Jesús ¿Eh? Ale Bienvenido Mucha por el follow Tío Maglamano despedido Y se retira con Bradley Joder lo veo ¿Eh? Es un chino con cara de malo Dicen por ahí también ¿Eh? Por usar a Richard de lateral Y Patterson de extremo Por la izquierda Creo que sacará más media que Dani No, no Dani es inamovible Nico Ya te lo digo ¿Eh? Bienvenido Torrego Mucha por el follow Por aquí igual Preparación de partido Bueno, revisión Y compromiso Marcamos Y ya estaría Estamos dentro de ya Lo que viene siendo el entrenamiento de ataque Si no recuerdo mal ¿No? Ahí está Nos queda Esta y esta semana Nos quedan dos semanas Y empezaríamos ya con el siguiente Que va a ser una mezcla Entre balón parado Y táctico Que yo creo que le voy a dar directamente Balón parado Y ya está ¿Eh? Balón parado ¿Eh? Balón parado O alterno entre balón parado y táctico Mira, sí Balón parado y táctico Balón parado Y táctico Ahí está Que creo que puede venir bien Llevamos en principio Una, dos, tres Y me queda otro más de táctico Vale, ahí está Como realmente esto lo voy a meter Un mes sí, un mes no Por eso lo puedo alternar Y creo que así va a quedar de mejor manera Porque si no voy a acabar Sobre explotando las semanas de entreno ¿No? Vale, a ver qué más se viene por aquí Nos hablan por aquí de Dukesbury Dukesbury Que la verdad que bueno Le acaba el contrato Creo que cuesta demasiado caro Así que no, no me interesa Teniendo en cuenta lo que ha llegado gratis ¿Eh? Hola Caps Se sigo desde hace mucho tío Hugo, bienvenido Me alegro de estés por aquí Dani es el Messi del Kider Vamos intocable A mí no se mueve chavales Se ha metido un gol en la jornada pasada O sea, hace dos jornadas No le vamos a cambiar Estamos locos ¿O qué? Qué ganas tengo de jugar contra Ed Williams ¿Eh? Joder macho Voy a tener cositis ahí en el estomaguito Mariposillas Seguimos chavales Cameron lesionado uno a dos días Bueno, no es grave Hablan por aquí de Manuel Que ya he dicho que me interesa Me parece un buen candidato A tener ahí en la lista de preselección Está ahí añadido de hecho ya Vale, seguimos avanzando chavales Y en principio tenemos ahora jornada doble Esta próxima semana Como quien dice, ¿no? Habrá que ver un poquito Cómo lo vamos sobrellevando Aunque bueno, creo que ahí rotaremos Pero tenemos equipo suficiente para ello, ¿no? Posiblemente de cara a este partido Alguna que otra rotación Eso hacen más de lo que reciben Fijaos el Dalwich Van por centro, pase corto Igual sorprendente Atacan por las bandas Uno a tres días For City Me estaba pensando en meterle Y Richard Jey se lesiona Uno a tres días Joder, Richard, hijo Justo al blanco, ¿eh? Pues ya sabemos quién va a ser titular, chavales Venga, Joséle, tío Que vaya bien Que te aproveche Como Williams os meta Ya Y ese Manuel es central Que mide metros 76 Tiene 5 de salto ¿Qué dices, Nico? Bueno, pues entonces F un poco, ¿no? Para él, ¿no? Él quiere ante el Dalwich Somos favoritos pesajuar en su campo Williams con ganas de reencontrarse con Davis Yo creo que también, ¿eh? Williams ganó la sexta división inglesa Con el Kider Una sola vez en 2021, ¿eh? Se hizo un gran respeto mutuo Entre los delanteros Entre el delantero avanzado Y el mano y el de Davis Que se remonta A cuando el técnico del Kider Se hizo cargo del club, ¿eh? Joder, ¿eh? Qué mítico esto, tío Con toda la operación profesional Perfecto Y por tanto, continuamos Por cierto, a Jaden White Le estoy entrenando como el segundo delantero Porque realmente es la posición Donde creo que peor juega Pero realmente Va a jugar más Lloró como organizado adelantado de apoyo En su rol natural Pero como ya lo tiene en natural Por eso he preferido Quizá darle un poquito más de caña aquí Qué bueno es Jaden White, ¿eh, chavales? Hablamos de Ed Williams Pero es que este hombre Sin duda es el hombre O sea Es que Jaden White, chavales Está desde que empezamos, ¿eh? Menudo titán Y tiene tan solo 21 añitos, ¿eh? Qué grande Ojalá que se retiren en nuestro Kider, ¿eh? Manejamos reunión de ática previa Vamos al lío Vamos con un estilo Estilo equilibrado, ¿eh? No las tengo todas conmigo yo Frente a este equipo rival Y vamos a ser un poquito más, ¿sabes? Vamos a respetarles un poquito más, ¿no? Bailey Bossy Vamos a ojearle a ver qué tal Este central No tiene mala pinta No tiene mala pinta Ya tenemos su información No nos va a traer más Joder, madre mía Lo que cobras, amigo ¿Estás loco o qué? Dominic Nada Dominic se puede quedar en su casa Tom Metclar Este determinación alta Poco ambicioso Pues nada, te quedas en tu casa Andy Desconocido Vamos a ojearle un poco Maxim 15 Determinación Tiene una capacidad muy Joder, este es muy bueno Lo que pasa es que este también va a cobrar un montón, ¿no? Dale, y aceptar sin más No sé, esos son a veces Que filtran algunos jugadores Que no tiene sentido se filtren Porque esos no van a venir al equipo Ni para atrás, ¿no? Equilibrado Al final este Robin tampoco me interesa Este tampoco Semana de entrenamiento en revisión Vale, a Patterson No le voy a decir nada a esta gente Los de arriba creo que ya les llevo diciendo muchas semanas cosillas Así que nada Más que malo le digo que se ponga las pilas Sin más Y yo creo que esta semana no vamos a dar mucho aviso Que digamos, ¿no? Si Edwilliam se retira Y se hace empleado ¿Le ficharías para que fuera parte del Kider Y su cuerpo técnico? Ya eso es más complicado Fanto Ya eso es más complicado No sé del todo, ¿eh? Como he hecho escudos y caras y demás Hay un vídeo en mi canal de YouTube Donde hablo de ello Torrego Exclamación YouTube Y por ahí tienes un vídeo Hablando sobre el tema Tipo supongo que es recién ascendido, ¿no? Sí, es recién ascendido Hadif Pero es lo que ocurre en sexta Por eso sexta y quinta es tan difícil, yo creo Es de las ligas más complicadas Porque un equipo que recién asciende de sexta Te puede plantar cara O sea, realmente hay un nivel muy parejo entre todos los rivales Y es que no sabes realmente Por dónde te vas a salir en ningún partido No hay ningún partido que digas tú Este partido es fácil, ¿sabes? Y es posiblemente porque no hay un Tan amplio escalón Como a lo mejor el que te puedes encontrar ya luego Entre cuarta, tercera O entre quinta, cuarta, ¿sabes? Aquí es como que Que está todo más pegado Y es que hay mucha, mucha rivalidad Y eso en cierta medida Pues es un alma de doble filo, ¿no? También, ¿no? Asciende rápido Pero también cuidado cuando asciende, ¿sabes? Vale, por aquí tenemos a Forsyth lesionado Voy a llevarme a Maloney En principio Richards no va a ir tampoco ¿Qué tal está un poquito el cansancio y tal? Están todos perfectos Pues en principio No voy a tocar mucho Mucho la táctica Vamos a ir con nuestro estilo Así que sin más dilación Enviamos el plantillo Vamos a ir al lío, familia Vamos a pegarnos ya de leches Y vamos a por la victoria Aquí está la música de fondo Activo los cánticos Y señores Nos vamos a darle con todo Jugamos contra el Dalwich Almit De Ed Williams Ahí lo veis Qué grande Ed Williams Cómo te echamos de menos Joder Vamos a ver cómo nos va Contra un equipo que viene Yo creo que dando la sorpresa Recién ascendido a la categoría Con mucha hambre de títulos Y desde luego Yo creo que mantenerse ahí Veremos a ver si en el día de hoy Podemos No calmarles esa hambre Y yo creo que dejarles un poquito La estacada En todo caso, ¿no? Vamos al lío Vamos a ver qué tal, familia Espero una victoria Voy a decirle Confío plenamente en ellos Que suele, pues Ir bien Acá hemos charla Saca inicial Y sin más dilación Vamos a darle con todo Vamos a buscar victoria El árbitro para hoy es Gibbons Brisa 18 grados Este Dalwich Almit Frente aquí de Arnist Arranca el partido aquí en casa De los que llevan la bola Snursey el que la mete con rosca Patterson se la quita de en medio El cuero que es de Dani Me gusta que Patterson Mida un metro noventa y pico Y que sea bueno por arriba Porque en esos centros Ayuda muchísimo A que actúe prácticamente Como un secundario De defensa central, ¿no? Y la verdad que eso yo creo que es muy clave Tiendo en cuenta que generalmente Nos vienen muchos goles Al menos en jornadas En temporadas atrás De centros de la banda, ¿no? Así que creo que eso es también algo A tener en cuenta De cara a decidir entre él Y el último en llegar cedido Para el carril izquierdo Como titular, ¿no? Tom Sams arriba Ahí está el balón bastante malo Pero espérate que se aprovecha el error Marcus Se mete en el mano a mano Frente al portero El disparo Ay, el tiro La blocó el cocoraccio este Ojo, chaval, al final Se echó el sprint de su vida Y salvó la oportunidad Del kidder mister, ¿no? Bueno, tenemos otra Familia El minuto 18 Ahí está el Ewa Tocando para Hardy En el momento Ed Williams Que no ha aparecido en el partido Esperemos que siga así La bola atrás para Gatger Este juega hacia Newersey Y el balón que lo sigue manejando El Dalwich Hamlet Que como digo Sorprende Sorprende ante todo pronóstico El 27 para Ola Jinka De nuevo Newersey Me suena bastante Ola Jinka este Ahí está Ed Williams, tío Ahí está Ed Williams Juego para Ola Jinka La corta el guante Woodward la pone arriba Buscando al rifle Se va de la presión del rival La pone de la derecha Para la carrera del Nuevo segundo capitán del equipo Llega Sheba El disparo ¡Y gol! Lolita de Stuart Sheba Este chaval La va a petar este año Este chaval La va a petar este año Qué jugadón por banda Qué bien la pilla el rifle Cómo la descarga la derecha Y cómo llega Stuart Para poner el primero Del Kider Mister En el 18 Creo que vale Cada euro Que pagamos De prima Opcional Te lo digo Te lo digo Y no me arrepiento ¡Somping go! A ver lo queamos Me gusta Me gusta Me gusta También están contentos Están felices La posesión sigue siendo de ellos Ya fue un estilo Un estilo cauto Te lo digo Te lo digo Y no te miento Ya peles un poquito más Ahí se me centran Tenemos de nuevo jugada Es cuero para el Dalwich Este partido igual Se ha ido más al contragolpe Por lo que veo Es el Ego al que la domina Empieza a llover aquí A cántaros En la casa del Dalwich Cuando recuperan Zona defensiva A Sheddon Ahí está tocando Para la bala El cuero hacia el guante El capitán Un año más Del Kider Mister El del método Woodward Ahí está Sheao jugando Para Wix Recibe el nuevo centro En pista de apoyo Toca para El internacional del equipo La bola arriba Que la corta el Ewa Recupera El canterano Charlton Collins Ahí está jugando Para el rifle Baloma hacia la bala Marcus la pone para Sheva Busca el posible Paso, el posible tiro La hace a la derecha Llega Harry Ojito al 2 La pone en corto Busca la bala El tiro fuera La bloquea un defensor Del Dalwich Y es corner Venga chicos Va Se puede Vamos chicos Vamos Como estamos Se lleva este año 25-30 goles Dice por ahí en The Roy Nos ponemos arriba Pero ojalá Ojalá Cuánta falta hace Un jugador que meta goles Y realmente está como Extremo de ataque Realmente No está Ni siquiera como Como interior Delantero de Avanzado O sea delantero interior Está de extremo Pero no veas la de goles Que está metiendo Así que yo Que siga así la fiesta ¿No? Patterson con ella Ahí está la bola arriba Buscando a Sheeton El remate La saca la defensa El rebote lo pilla Dani Hace de nuevo otra vez Para el central Perdón el lateral Que la pone para Sheva ¡Ujo! Sheva que tuvo el segundo Se la quita de en medio Un defensor del Dalwich Y es contragolpe para Kierre Ahí va con todo El jugador del Dalwich Avanzando por la derecha Bien Cameron Que apoya Con esa Legal segada En defensa Y recupera para el Kidderminster ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de Quizá a lo mejor Está funcionando así La cosa muy bien Pero ¿Qué pensáis de a lo mejor Poner a este hombre? Es que no pudo ponerle Como delantero interior Como tal No, yo creo que así Está perfecto familia Además Harry sigue subiendo Creo que todo está funcionando Muy bien No hay por qué cambiar nada Así que Es que estoy flipando Con los goles de este hombre Voy a decirles que Que no se relajen Ahí fuera ¿No? No os conforméis En ningún momento Y creo que le voy a decir Que no han estado mal Pero que pueden Mejorar un poquito más Ahí sean convencidos Se han motivado Saltamos por tanto A la segunda parte Donde ahora la posesión Se iguala un poquito más Pero seguimos con el estilo cauto Y voy a pedirles Que le echen un poquito más de ganas Ahí se me encienden Y tenemos jugadas De las que nos gustan Balón parado Woodward que la cuelga Gatier que se la quita De en medio escuero De la Jinka al contragolpe Sale con fuerza El jugador del Dalwich Ahí va a tirar Del uno para uno Se abre Madre mía ¿Pero qué es esto? Él o la Jinka este Pero bueno Pero bueno Madre mía Ajinadu Creo que le ha parado El balón queda en la madera Y lo saca la defensa Que locura Ahí Marcus se lo quita de medio Y espérate porque hay un jugador tendido El terreno de juego Es Cardi Esto no suele aparecer muchas veces Sale lesionado Voy a apurar un poquito más Con nuestros jugadores iniciales Balón colgado La bloca el portero rival Y este rápidamente la pone arriba Balón largo para Arlott Ahí se enfrenta a la zaga De él de aquí del míster Hay falta de Patterson Cuidado puede salir a Ojo roja tío Venga hombre Jódeme el partido Jódeme el partido Ya si quieres Que feo eh Estarás contento eh Marcus de que juega Segundo delantero de ataque Delantero presionante de ataque Creo que este podía jugar de apoyo Vamos a poner Vamos a poner a este hombre como Madre mía Vaya liada tío Vaya liada eh De a poner a este como Delantero presionante defensivo Y ya poner a este hombre aquí Y vamos a meter a Andrius Que podría jugar por ahí eh Menuda liada chaval Menuda liada Confío en ellos Y seguimos con el partido Madre mía Bienvenido Hammer Muchas gracias por el follow Y a Papu Aguera también Bienvenido chicos Cheva es como el extremo Que tenía yo cuando hicimos La FML en sexta Que tenía yo en el Gisli Que se marcó unos 15 goles Y que resolvió Él solo los partidos Tiene muy buena pinta Y ya leímos al final De la temporada pasada A Cheva Que casi nos da Un pase A la siguiente ronda De De players ¿No? Él solo Que casi se ha marcado Un hat-trick O sea que Yo lo disfruto Yo Que él se sienta cómodo Y que siga así Desde luego El 29 Con Sams Ahí está el central Que la pone arriba El Ewa Que la corta Es cuero de Arlott Ahí toca hacia Williams La bola queda para Uwake Y voy a Voy a ver cómo termina Esta jugada Pero posiblemente Baje un poco La presión Y el gol Lo ha dado fuera de juego Uff Uff Vale a ver Esto lo bajamos Esto mucho más bajo Ya ponerlo equilibrado Tampoco me voy Tan atrás Esto lo Lo bajamos también Esto lo quitamos Esto fuera Que sean marcajes Más férreos De acuerdo La contrapresión Fuera Se va dando Al contragolpe Que el portero Relentice un poco Y En principio Son muchos cambios Lo sé Son muchos cambios Familia Pero creo que son necesarios Voy a pedirles un poquito más Y voy a hacer los últimos cambios Paramos aquí Tan solo hemos hecho un cambio Voy a quitar a Wicks Para que entre en su lugar Lapsley De acuerdo Me va a dar un toque más recuperador Que a lo mejor Otro jugador de centro del campo Voy a quitar también Creo que a Dani Voy a meter a Neil Wynn De acuerdo Y Ya está Tres cambios A por el partido Chavales Todo hecho Aguantar como sea El último empujoncito Venga chicos Tienen ellos jugada Forsythi Que la meta a la olla Al remate Al palo Estilo defensivo ahora Estilo defensivo ahora Y les pide un poco más Venga chicos Por favor Que esto se termina Se puede equipo Últimos 5 minutos No Dios mío Otro córner No 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 Esto ya no me gusta No me huele bien Balón colgado Se la quita en medio Se la quita en medio Se va el cuero Para Arlott Ahí está el 16 Arlott que mete el centro Lapsley La rechaza La rechaza Y el balón que va a pillar A Cocoraccio A 4 del final Tío Que poco me gustan Estas jugadas Como se va viniendo La sensación De 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 Del gol Del gol en contra Balón colgado Otra vez la sacamos El culo de la yinka Buscando Aguauke El tiro Y el gol Nos han jodido Bien jodido Tío Voy a cerrarme Voy a cerrarme Voy a cerrarme Y ya no puedo hacer Nada más Tío Porque están entrando Prácticamente por dentro ¿No? Que mierda Tío 1 a 1 Por esa expulsión Tío Pero bueno A ver Recemos Para que tengamos Algún balón parado Alguna jugada aislada Que se yo ¿No? Voy a poner por aquí Básicamente Que busquen el balón parado Y Y los pasos Es que sean Creo que Que un poquito más Más directos Tenemos jugada Ahí está Sheba Balón atrás Buscando a Tom Lapsley El tiro ¡Fuera! Da en el palo Que sostiene la red Por fuera En el 92 Tom Lapsley Que disparó a portería Voy a pedirle Lechen un poquito más de ganas Ahí se me encienden Y final del partido Empatamos contra el Dalwich De Ed Williams En un partido En el que bueno Él tampoco destacó demasiado Por su participación Pero que desde luego Lo que destacó en el encuentro Fue la expulsión De Patterson Que nos trastocó todo el encuentro Empate Y es lo que hay ¿No? Voy a decirles que no estoy contento Avanzamos Y pues no queda otra Que asumir el empate Y vivir con ello Familia ¡Ah! Lástima Os leo por ahí un poquito Ginado Ginado no salva nada Quedan 3 minutos Ya estamos Joder Que pecho fríos Pega una boda ahí Caps Que pasa Fer Aquí toca sentadillas A todo el mundo Que eso siempre viene bien Me parece a mi que si En el del juego Ya te lo digo Patterson a la nevera Joder Está el otro ahí Que se ha lesionado Pero yo creo que igual El siguiente partido juega Talas después de que Williams Y el quiebermeister Hayan renovado Su compromiso Andrews hace su debut profesional Patterson sancionado en un partido Voy a pelear contra la sanción A ver si se puede sacar algo Por pedirlo que no quede Slimshady Bienvenido Muchas por el follow Rifle cerca Se va a conseguir un aumento de sueldo Buah No le voy a decir nada Porque creo que eso le puede rayar Un poco la moral Es lo que hay Si hay que aumentarle el sueldo Pues bueno Así lo gestionamos por contrato La última vez que le pedimos al jugador Que no lo llevara a cabo Al final no sintió demasiado bien Esa charla Así que mejor dejarlo ahí ¿No? Davis se queja de Una conspiración arbitral Para una noche en la liga Ahí está En la victoria del Barnet Frente al Vilericay El Dalwich que empata con Stuart Que fue el mejor del encuentro Y un Patterson Con quien voy a hablar Y voy a advertirle Sobre su último partido Le voy a decir que De decir que Que no estuvo bien defensivamente De decir que yo no estoy contento Cuidado con Patterson Que el cabrón se revuelve Cada vez que le digo algo malo El tío se lo toma mal Lee Federico que baja de terminación a 8 Ay vacío eh Vacío Me dicen que les elogie Pero se ha bajado de terminación No me por dios Vamos a hacer que vuelva la droga De los FM Slim Shady Es lo que pega Es lo que pega Es un jugazo Y nunca hay que dejarlo de lado ¿Qué pasa Figuera? Muy buenas Qué polémico está Archie Joder si es que me cagó la leche Nos han jodido la vida Nos han jodido la vida Mucho Informe de Boston United Ahí es un poquito Qué tal Tienen a Benson Que parece que es el mejor del equipo A quien le acaba contrato La temporada que viene A Josh Benson Ahí está el tío Centroambista Recuperador ¿Queréis que le mande un informecillo A este chaval? A ver qué tal Lo tenemos que ir chojeando Cobra demasiado No te rayes No te calientes Partido sería contra el Boston Familia Pero esto y mucho más Lo veremos ya En el siguiente episodio Familia Like, comentario Si hayan ayudado Mucha pola pueblo de Twitch Y nos vemos en la próxima Chao Chau